Aquí hay una piñata gigante, gigante, gigante. La están haciendo. Los chicos me van a platicar acerca un poquito cuánto tiempo llevan. Hoy los traje a dar una vueltecita al convento donde se originó la tradición de la piñata hace muchísimos años, para ser exactos, hace cinco siglos. Y sigue viva hasta el día de hoy. Hoy los voy a llevar al mercado de la piñata de A. Colman, pero antes de cómo el convento se ubica en la mera entrada al pueblito, dije, no puedo perder la oportunidad de visitarlo y mostrárselo a ustedes. Y ahora sí, acompáñenme a verlo. Desde aquí se oficiaban las misas dirigidas al pueblo indígena, quienes no estaban acostumbrados al culto en espacios cerrados y no debían ingresar a la iglesia por no tener el sacramento del bautismo. A la misa, sí, aquí es una capilla. Hay tipos de banquitas ahí. Ah, sí, cierto. Sí, no, no pensé en eso. Sí, cierto, eso es como que piedritas que vemos. Son las sillas. ¿Tú crees? De piedra. ¿Crees que se sentaban? Sí. A mí la historia de piñata cultivó porque la primera vez me enteré de la existencia de la piñata llegando a México hace 17 años. Antes no había ni siquiera visto, escuchado algo de la piñata, como ahorita en Estados Unidos, hasta en Europa ya las encontramos. Pues en ese aquel entonces no, no sabía nada de la piñata. Y no les voy a mentir, cuando fui a primera fiesta donde vi que estaban pegando la piñata, dije, madre mía, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? Pero en ese aquel momento no tenía ni idea que esa tradición es católica, que proviene de la iglesia, que tiene un significado muy fuerte relacionado a la Navidad, a la religión católica en sí. Ya con más tiempo estuve descubriendo cómo nació la piñata y cuál. Cuando los españoles conquistaron México, lo que ellos necesitaron es integrar la religión católica en las tierras indígenas. Entonces lo que ellos hicieron es que buscaron cómo pudieran juntar las tradiciones indígenas con religión católica y yo creo que fue un resultado muy bueno. La piñata en sí significa los siete pecados principales, por eso debe de tener siete picos. Últimamente encuentran creo que piñatas también de cinco picos, pero la tradicional debería de tener siete y se pegan con un palo, con ojos vendados, que significa la fe, la fe católica. En mi espalda tengo la pintura de la Virgen María y de Padre de Jesús, José. Sabemos que la Navidad de México empieza el día 16 de diciembre cuando se empiezan las épocas de... Porque ellos peregrinaron nueve días hasta que su hijo nació el 25 de diciembre. Ahora vamos a tomar la foto. La verdad, si alguien quiere aprender un poquito más de la historia de la piñata, de toda la historia de conquista en general, venir al convento a Colman, yo creo que es el lugar indicado, porque aquí respira toda la historia de la conquista, cómo sucedió, cómo los católicos que llegaron aquí en el siglo XVI, cómo lo lograron acercarse al pueblo indígena y volverlos devotos católicos. Se siente el lugar muy auténtico, muy poco cambiado, la verdad. Caminas por las celdas y hubo una parte donde caminamos y eran pasillos pues oscuros y de repente de la nada sale... ¿Un muñeco? Un muñeco. No, era una estatua de un monje dentro de la celda. Entonces, sí, te agarra así como que de susto. Puede espantarse a alguien, sí. Sorprende. Y la iglesia que pasamos a ver está muy bonita. Me gustó mucho. Se siente muy alta, muy majestuosa. Muy, muy bonito trabajo en piedra. Ahorita estoy apreciando por fuera todo lo que tiene. Bueno, como siempre andamos equivocados. Nos fuimos hasta el pueblito, pero resulta que no hay como tal mercado ahorita por el momento de piñatas. Sí va a haber feria, va a haber feria de la piñata y es cuando me imagino aquí se va a llenar, inundar de piñatas por todas partes. Pero ahorita estamos todavía en noviembre, entonces hay piñatas. Aquí, ahí veo una tiendita. Yo creo que ahí voy a pasar. A ver si encuentro. De hecho, vi una allá, otra que tenía. Sí, hay como dos, tres tiendas. Una piñata. La verdad, la tiendita veo bien chiquita. Tal vez está grande por dentro, no sé. Y encontramos una tiendita justo al lado del convento. Hermosísima. La verdad, amigos, todas las piñatas que encontré aquí parecen una pieza de arte. Vean qué colores. La grande me comentó que estaba en 400 y algo, ¿verdad? 420. 420. Las más pequeñas, estas que están sobre el suelo, estaban... Sí, esta creo que está de 70, ¿verdad? La chiquita. Sí. La chiquita de 70. Y las que están en el suelo, ¿350 o me equivoco? 350. Están bien bonitas, vean. Ay, es que lucen montón. Siento que como están amontonaditas, es difícil de agarrar el ángulo que cada una sobresalga. Y antes era con la olla de barro, miren. Pero pues había muchos accidentes. Pero ahora ya nadie pide la cola de barro o sí, alguien todavía. Todavía hay gente que la pide. ¿La tradicional? Pero es que hay muchos accidentes. La olla de barro. Como nos comentó la chica, en el local de al lado, aquí hay una piñata gigante, 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 gigante. La están haciendo. Los chicos me van a platicar acerca un poquito cuánto tiempo llevan y qué tan difícil es hacerla. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alberto. Buenos días. Alberto. Mucho gusto, muchas gracias. Sí. Les estaba preguntando cómo cuántos días llevan haciendo esa hermosura. Llevamos dos días trabajando. ¿Dos días? ¿Y de qué tamaño es la piñata? Aproximadamente de tres metros. ¿Tres metros? ¡Wow! ¿Y como cuántos paquetitos de papel ya llevan? ¿O cuentan por kilo? Unos... Sí, con más de unos doscientas piezas de papel. ¿Doscientas piezas? Más de doscientas. ¿Y como cuánto tiempo uno se tardaría si dice, ay, quiero hacer piñatas? ¿Cómo cuántos años tarda de aprender el oficio y ser un máster de piñata de verdad? Sí, sí, es un poquito clamorioso, pero sí, cuando se tiene el gusto por aprender, se aprende rápido. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Ya tienes tiempo haciéndolas? Sí, yo ya llevo ocho años haciendo piñatas. ¿A poco? ¿Es tal vez de familia o...? Sí, una tradición familiar. Ah, ok. Entonces, pero de papá o de abuelo hasta de bisabuelo. Viene de mi abuelita, luego mis papás y luego yo. No, pues con razón están tan hermosas porque les voy a ser sincera, he visto muchas piñatas por donde vivo así hermosas como estas. No he visto. ¿Y como cuánto va a costar esa piñatita gigante? Esta piñata tiene el precio de tres mil seiscientos. ¿Tres mil seiscientos? Así es. No, pues sí, tantos días de trabajo. ¿Y cuántos litros o kilos de pegamento se llevarían? En el papel que es el decorado de los bonos fue de diez a quince litros más o menos de pegamento. ¿Quince litros de pegamento? Sí, más o menos. ¡Guau! No, pues hasta siento que está barata porque le usan el resistol, ¿no? Sí, lo que es resistol es bien grudo. Sí, porque resistol no es nada barato a mí. Muchita. Una piñata grande. Que merecen un favor, desde luego. ¿De dónde nos visitas, señorita? Yo, bueno, yo soy, eh... Sí. Soy lituana, pero ya llevo diecisiete años en México, entonces... Hola, hola. Hoy los saludamos desde Estado de México, Acolman, en la hermosísima, preciosísima tienda de las piñatas Romanita. Y aquí yo, haciendo mi videito, encontré al señor... Gregorio Muñoz Sánchez, servidor y amigo de aquí, originario y vecino de Acolman, Estado de México. Una de la piñata de Siete Picos, en virtud de que la piñata es originaria de China, nos dicen que Marco Polo la llevó a Europa, estuvo en Europa y después los españoles nos la trajeron a este continente y aquí, en el ex convento de San Agustín a Colman, que tenemos aquí enfrente, los frailes agustinos, como una manera didáctica de introducir la religión en nuestros pueblos originarios, pues, idearon la piñata de los Siete Picos, que son los Siete Pecados Capitales. Bienvenida a Colman y un saludo para Lituania, pero además de eso, los invitamos que del 14 al 17 vamos a tener la Feria de la Piñata aquí en Acolman. Va a haber gastronomía, artesanías, villancicos, teatro del pueblo, algunos artistas que nos visitan y ya están en redes sociales y amigos, amigas, los invitamos a la Feria de la Piñata en Acolman, del 14 al 17 de diciembre. Así que no olviden y vengan. La verdad, yo también es la primera vez que visité el convento y está precioso. Es un convento agustino siglo XVI, iniciando su construcción en 1539 y terminado en 1560, estilo plateresco. La verdad, la historia de la Piñata está aquí, así que no se pierda y visítelas. Aquí están todas las compras que llevamos. Esas sí son piñatitas que son bien chiquititas. A mí me gustó un buen. Esas es... pienso colgar afuera de la casa. Son muy tiernas. ¿Verdad? Y tiene otra decoración como de puntitas. Se ven bien bonitas. Amigos, ayer se me acabó la pila, pero no de la cámara. La mía, la verdad, sí, llegamos a comer, nos cansamos, eran a hacer pendientes que faltaban, entonces ya no pude despedirme de ustedes. Entonces, hoy estoy terminando ese video. Para mí, Navidad es una de las épocas más hermosas de todo el año. Yo creo que es el tiempo para recordar y revivir valores que tal vez a veces se nos olvidan. Valores como amor, perdón, compartir, la empatía, entre muchos más. Y amo a México porque aquí se vive ese sentimiento a mil. No es que nada más en la noche buena o al día siguiente, al día de Navidad, todo el diciembre se vive un ambiente increíble, un ambiente de Navidad mexicana. Así que, si usted tiene oportunidad, me encantaría que visiten México en esas temporadas y lo vivan con su corazón. Amigos, aquí me voy a despedir. Les agradezco mucho por haberme acompañado. No olviden comentar si les gustaría ir a la feria, si ustedes planean ir o ya la han visitado en los años pasados. Saben que los quiero mucho de todo mi corazón y espero verlos muy muy pronto en el siguiente video. Chao.